bienvenidos hoy vamos a ver el nombre alfredo empecemos como tenemos alfredo lo vamos a dividir en tres sílabas al fre ido empecemos a ver la primera al lo formamos como pueden ver con una alef y una a media que es la que tenemos acá y luego una lamed con una e muy corta que es la que tenemos acá la regla nos dice que cuando usamos esta que tiene dos puntitos acá que le llaman va esta no se pronuncia por lo cual diremos al con la segunda sílaba sucede algo muy curioso y es lo que tenemos acá como es fre vamos a poner la fe que tenemos acá que la número 22 con una res y la res si lleva una media pero la fe lleva una espada y a pesar de que ya usamos una la regla en hebreo es que cuando tenemos dos como lo pueden ver acá en la palabra la segunda si se pronuncia pero le diríamos algo como al feré pero si lo pronunciamos rápido es algo como fre es el sonido que queremos imitar pero diríamos que al tener la segunda sonaría algo como al feré al feré no fre y por último 2 que es la dalet que tenemos acá en la número 4 con una o larga así al feré do vamos a verlo ahora sin vocales alfredo agradecemos el que nos hayan enviado este nombre y los invitamos a que nos puedan enviar más nombres gracias gracias